Tú me llorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Un beso es bienvenido Pero solo como amigo Ya te superé, ya te olvidé No tengo la culpa, que no te vuelve No te vuelve, que me detenpedé Y te lo digo, me cansé y también me senté Ya no los tiempos son buenos Ya tengo el que quiero La vida es un pañuelo Y que se abre lento Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Ni siquiera solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Un beso es bienvenido Vengo loco con tu amigo Dímelo con Miguel Dímelo con Miguel Dímelo con Miguel Mira, 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 déjate de juego Yo sé que tú quieres robarme un beso Mira, 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 por pasarte de lista Y ahora te salgo loquita Mira, 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 por mirar pa' los lados Ahora sí me te has quedado Mira, 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 pero yo te doy un beso Como mi amigo con derecho Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ya eres muy tarde pa' mí, también pa' ti mujer Yeri Rivera Oh 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 Oh